Hola, hoy estoy con un nuevo vídeo y hoy os traigo otro paquete que me ha mandado Tops pero en esta ocasión de dos colecciones que estaban pendientes de salir y que probablemente ya cuando estéis viendo este vídeo estén disponibles para la venta que son la colección de la Real Sociedad como vemos por aquí, súper chulo el envoltorio la verdad ahí la veis, la de la Real Sociedad y también, como no, la del FC Barcelona que tenemos por aquí la verdad que no sé cuántos me ha mandado Tops si queréis que sortee alguno, decídmelo en los comentarios pero no sé cuánta gente tendré seguidora de mi canal del FC Barcelona y Real Sociedad así que haceros ver, haceros notar en este vídeo si sois seguidores de Real Sociedad y Barça y queréis que sortee una copia de cada uno de tanto Real Sociedad como Barça con vosotros la verdad que es una colección que, bueno, es muy simple son 30 cromos con un póster gigante que ahora los vamos a ver todos y que cuesta 10 euros, yo creo que si sois seguidores tanto de la Real Sociedad como del FC Barcelona estáis prácticamente obligados a comprar este producto que es barato y, bueno, tenéis todos los jugadores de la plantilla en la colección aquí vemos un pequeño spoiler antes de abrirla así que nada, vamos a empezar a ver qué tal es el póster y todo eso así que nada, no me enrollo más y vamos con ello iba a empezar con el de la Real Sociedad hasta que he visto la portada del FC Barcelona cómo puede ser que Pjanic siga saliendo en la colección a ver, entiendo que la editaron bastante antes pero bueno, es una pena que salga porque la verdad yo creo que estropea un poco el tema pero bueno, el resto, bueno, también sale Koeman que eso sí que lo puedo llegar a entender pero lo de Pjanic sí que me... no me mola mucho porque encima sí que se fue en septiembre así que, pero bueno, vamos a abrirla a ver qué tal y nada, también como siempre agradecer a Tops por mandarme esto así que pues nada, gracias a que me lo mandan nos lo puedo enseñar porque si no, evidentemente, pues yo no soy del FC Barcelona así que seguramente no os lo llegaría a enseñar no sé si estáis viendo esto el póster es como muy, muy grande o sea, no es un póster pequeño precisamente aquí vemos abajo lo que sería el Camp Nou ahí lo vemos, súper chulo no sé si me estáis escuchando bien y luego los 30 huecos para los 30 cromos distintos ahí los vemos también aquí un poco más cerca podemos ver los trofeos que tiene el FC Barcelona y aquí algo de información bueno, si lo compráis pues lo veréis todo más detallado si no pausar en el clip de antes y aquí tenemos los cromos que vienen en láminas ahí lo vemos como por ejemplo es Eric García es Usman Dembélé vemos que también hay distintos tipos de cromos por ejemplo tenemos a Jordi Alba que es un poco más en acción y Dembélé que directamente es pues solo la cara no está mal que haya como varias versiones ahí vemos a Güero, Serginho Dest, Ricky Puig Ricard Puig le llaman aquí mira, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Filipe Coutinho De Jong, Ter Stegen y Mingueza deciros mientras os enseño la siguiente lámina donde también vemos aparte de Pjanic que ya no está las equipaciones del FC Barcelona deciros que Tops ha firmado un acuerdo con el FC Barcelona y la Real Sociedad por eso podemos ver estas colecciones y es algo que a mí me mola bastante aparte de esto yo espero que Tops saque más productos del FC Barcelona y de la Real Sociedad de la Real ya sacó una caja que bueno, la estaré poniendo por ahí que valía muy cara pero era una experiencia única no sé si harán lo mismo con el FC Barcelona el caso es que espero que aprovechen que tienen los derechos de estos dos clubes y empiecen a sacar más productos estilo pues ya os lo he dicho alguna vez estilo los sets que van saliendo de McKennie o jugadores de ese estilo que salen un set por unos 40 euros de cartas de ese jugador pues hacerlo de este equipo con posibilidad de que te toque un autógrafo en este caso del FC Barcelona o de la Real Sociedad aparte de paralelas yo creo que estaría muy top y motivaría bastante vale, aparte de esas dos láminas también viene esta tercera que no había visto que son especiales son cromitos especiales donde por ejemplo está el escudito del Barça Ansu Fati el Capitán Busquets la Superestrella Memphis Leyenda del Club Pique y Joven Estrella Pedri así que bueno está guay está guay lo único que igual a mí que yo últimamente pues uso o peco mucho de usar archivadores y tal pues me hubiese molado que hubiesen venido recortados pero bueno si los pegáis en el póster quedará brutal y si sois de este equipo pues sinceramente creo que no dudaría dos veces en pillarlo la verdad así que nada estos son todos los del Barça ahí los vemos no me enrollo mucho más que ya los hemos visto vamos con los de la Real Sociedad aquí lo tenemos no sin antes deciros que Topps también está intentando conseguir los derechos de otros equipos entre ellos el Atlético de Madrid que si no me equivoco ya lo han conseguido para la temporada que viene así que está muy guay que Topps vaya pillando derechos de equipos porque la verdad que mola mucho este tipo de colecciones ya digo si la sacaran para el Atlético de Madrid aquí vemos el póster gigante de la Real con sus trofeos ahí la Copa ganada el año pasado Copa de la Reina también por ahí bueno en fin todo el palmarés y ahí debajo no sé si llega a ver si la Real de Arena ya os he contado alguna vez yo que estuve a punto de jugar en el estadio de la Real Sociedad lo que era Noeta antes y la verdad que que bueno fue una pena no haber conseguido jugar en ese pedazo de estadio porque me hubiese hecho muchísima muchísima ilusión ahora el estadio de la Real es simplemente brutal en fin esto es el póster gigante como el del Fútbol Club Barcelona pero en la Real Sociedad y estos son los jugadores en versión básica ahí vemos todos no voy a empezar a nombrarlos pero bueno estos sí que igual casi que prefiero más que sean así todos con la misma forma que sea pues bueno la foto oficial en este caso y ya está antes de que haya algunos en movimiento y otros no la verdad me gusta un poquito más esta de la Real Sociedad ahí vemos las dos equipaciones también del equipo vasco ahí lo vemos está muy guapa la segunda los porteros y Manuel Aguacil también por aquí y Barrenechea y por último también pues las especiales aquí vemos de la Real Sociedad donde tenemos el escudo también y Yarra Mendy la superestrella David Silva Lenormand y Alexander Isaac pues bueno esto es todo tanto de la Real Sociedad como del Fútbol Club Barcelona espero que os haya gustado quiero que en los comentarios me pongáis vuestra opinión sobre esta colección si la vais a hacer si sois de esos equipos entiendo que si no sois del Barça o de la Real Sociedad a no ser de que os guste algún jugador estilo Ansu Fati o Pedri no creo que la compréis vamos yo es lo que os digo agradezco muchísimo a Tops que me haya mandado esto porque al final probablemente pues yo no la hubiese traído al canal porque a mí me gustaría que la sacasen del Atlético de Madrid que espero que el año que viene lo hagan y también espero ahí sí igual me lo planteo que saquen alguna colección con pues como os he dicho algún set estilo los de Reina McKennie esos que van saliendo pues que lo saquen con la Real Sociedad o el FC Barcelona con paralelas con firmas estoy seguro que tendría bastante éxito aquí en España en fin chicos decirme si sois de estos equipos si la vais a hacer o no o si yo que sé igual sois del Madrid y os gustan su Fati y la vais a comprar igual aunque no creo que eso pase en fin gracias a todos por ver el vídeo insisto muchísimas gracias a Tops por esto gracias por estar siempre ahí y mandarnos cosas para poder traer este tipo de contenido muchísimas gracias a Tops España de verdad y nada gracias también a vosotros por ver los vídeos porque sin vosotros esto no sería posible así que nada gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo si es así dar like suscribiros al canal que es gratis y espero vernos el próximo adiós chau